Chiche, Chiche, Chiche. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, todo bien por ahora. ¿Todo tranquilo? ¿Estás por arrancar, no? En el 3, ¿no? ¿Estás grabando promos? Sí, el 21 arrancamos, el sábado 21. ¿Qué te pasa con el micrófono? ¿Tenés algún problema, Chiche? Si sos cronista tuyo, los cagás a pedo. No, no tengo ningún problema. Sos un guacho, yo te veo toda la noche en Canal 26, los cagás a pedo, la pobre chica, la rubia. Te explico lo siguiente, te explico lo siguiente. Primero, me estuvieron jodiendo con el tema del satélite. Discutiendo si el satélite giraba o no. Me querían convencer que el satélite estaba fijo. Como si fuera el obelisco. El satélite gira, lo que pasa es que después cané yo la puesta. Ahora, ¿vos discutís esto con los técnicos de América? ¿Esto lo estabas discutiendo? Sí, estoy discutiendo con los técnicos de América, porque me querían convencer que el satélite está fijo. El satélite no está fijo. El satélite está girando con la Tierra. Obvio. Entonces, no, me dice, está fijo. No, ¿cómo va a estar fijo? El satélite se mueve. No, ningún satélite está fijo. Si no, estaríamos perdiendo la ciudad cada rato. Estaríamos perdiendo la ciudad porque el satélite gira y nosotros estaríamos. Pero estamos girando con el satélite. Me querían convencer que estaba fijo. Ahora los agarro y los cagás a pedo, Chiche. Te agradezco la paciencia y ya viene más culto, por lo menos los técnicos. Eso es bueno. Chiche, te quería preguntar, porque sos un referente. Ayer pusimos una nota tuya y te afané una frase, esto de delito de opinión que hablabas ayer. Como que no se puede opinar. En el caso de Susana y Marcelo Tinelli, ¿cómo viste la reacción de ellos dos? ¿Cómo la estás juzgando? Y la reacción de todos los demás. Mirá, yo lo que te explico es lo siguiente. Yo creo que ellos actúan como ciudadanos comprometidos, digo, como cualquier ciudadano. En algún momento cuando no estás en la pantalla somos todos ciudadanos. Hay una especie como de, a ver, para explicártelo, sería como una especie de establishment que determina qué cosas se deben decir y qué cosas no se deben decir. Hay cierto tono progre en las cosas que se deben decir y que son políticamente inconvenientes decirlo. Susana Jiménez dijo lo que sintió en su momento. Hay mucha gente que está de acuerdo con lo que dijo Susana, hay mucha gente que no está de acuerdo. Pero, por ejemplo, Tinelli, qué sé yo, en La Nación sale un artículo de Pablo Sirven diciendo que Susana no puede decir lo que dice. Sí, lo puede decir, ¿por qué no lo va a decir? Digo, el delito de opinión no está apenado. Vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo con eso, pero cada uno tiene derecho a opinar lo que quiere. Más aún, en el tema de la pena de muerte hay, digamos, mucha polémica. Hay países que lo tienen, hay países que no lo tienen, hay países que le sirve, hay países que no le sirve. Yo nunca vi una estadística medianamente razonable que me diga si sirve o no la pena de muerte. De hecho, en los Estados Unidos, que es tomado como el ejemplo de cómo funciona la pena de muerte, en un país de 300 millones de habitantes hay 400 tipos condenados a la muerte. No hay 5.000 ni 5 millones. O sea, que evidentemente la pena de muerte es un último recurso. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero sobre ciertos delitos aberrantes yo no tengo ninguna duda que la pena de muerte es el camino. A ver, vos pensás simplemente, vos tenés hija, yo tengo hijos, vos pensás en el delito más aberrante que existe, que es el secuestro y la violación seguida de muerte, ¿sí? Caso Marela, una chiquita de 4 años que la toma un vecino, la viola, la mata y la entierra en la cámara séptica de su casa, ¿sí? Y la tiene ahí, durante dos meses la están buscando hasta que finalmente la encuentran. Después, el otro día, un violador, suelto por un juez, que firmó la pena de muerte de la chiquita que él termina violando y asesinando. Pues la pena de muerte existe, no es que no existe. La firman los jueces cuando liberan asesinos, el asesino es la familia Mancilla. Fíjate vos, sale el tipo, estaba con una pulsera que además no le funcionaba el teléfono, entonces la pulsera no la podían controlar. El tipo organiza la masacre de una familia. La madre, los Mancilla, la mamá, el papá y los dos hijos. El juez que liberó al asesino ese, firmó la pena de muerte de una familia. Todos los días hay jueces firmando pena de muerte, porque cada tipo que mata siempre ya estuvo antes preso, ¿correcto? Entonces, no es que la pena de muerte no existe. La pena de muerte está ejecutada por jueces que liberan asesinos que no debieran estar. Ahora, vos pensá que el delito más aberrante que es el secuestro seguido de muerte, el secuestro y la violación seguida de muerte, el tipo más tarde o más temprano sale. No hay un solo preso que muera en la cárcel de viejo. Porque acá no existe la condena a 100 años o a 120, que es lo que correspondería. Digamos, lo único que te puede consolar a la sociedad y a la familia es la única manera de sacar a un criminal aberrante, como es el que secuestra, el que viola y el que mata después de violar. Ese tipo no tiene eso, no tiene una redención. No existe una manera de corregirlo. No hay manera, o sea, yo estoy en contra, filosóficamente y jurídicamente estoy en contra de la pena de muerte, porque yo sé que la Argentina es un país donde es muy jodido estar seguro de a quién vas a juzgar, a menos que haya una confesión, a menos que haya una certidumbre absoluta. Es muy difícil. Vamos a decir, hay un crimen, un robo seguido de muerte, qué sé yo, un asesino pasional. Yo no lo condenaría, digo, me parece que ahí la justicia tiene sus resortes y existen métodos para punible. Pero con ciertos crímenes aberrantes no tenés otro remedio que la eliminación física. Desgraciadamente es así, yo lo siento así. Sí, obvio, es políticamente incorrecto, pero digamos, no encuentro otra manera de que ese crimen, ese criminal, pague su culpa. El secuestro seguido de muerte, yo no tengo ninguna duda que no hay manera de corregirlo. El secuestro es una violación seguida de muerte. Ahora, Chiche, ¿te sorprendió que haya salido Susana con la virulencia? Era entendible, estaba en caliente, pero 10 días después, con el panorama ya claro, Tinelli con la fuerza salió a decirlo. ¿Usted se sorprendió? No, no me sorprendió. Digo, Marcelo, como Susana, como Moria, que también salió a defender a Susana, son ciudadanos normales, que tienen además una responsabilidad social anexa, que es la de que son referentes de mucha gente. Imagínate que Marcelo, si es un tipo que convoca 3, 4 millones de personas en una noche, detrás de un show con su, digamos, con su magnetismo, tiene una responsabilidad social extra. A mí me parece bien que lo explique. A ver, toda la gente está puteando por el tema de la inseguridad, todos lo estamos sufriendo todos los días. Vos lo sufriste, yo lo sufrí, a repetición en mi caso, digo, todos lo estamos sufriendo. No es que esto es una cosa que, digamos, se maneja en circuitos cerrados. Más aún, estamos hablando de gente que tiene la posibilidad de tener una custodia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Marcelo debe tenerla. Supongo que puede mandar a sus hijas al colegio con más seguridad de lo que lo manda cualquiera. Yo veo, cuando voy temprano a la mañana en la radio, la cantidad de padres que acompañan hijos grandes. Yo me acuerdo cuando mis hijos tenían la edad de ir a la escuela, iban solos. Iban solas a tomar el colectivo. Y hoy, yo no puedo dejar venir a mi hija menor, que tiene 22 años, no la puedo dejar venir sola en la facultad. Ella está en la UAD en la 9 de julio. ¿Entendés? O sea, y no la puedo dejar venir sola. Tiene que venir con alguien, porque tiene que cruzar la 9 de julio, la 9 de julio de Independencia. Y es un lugar de alto riesgo. ¿Cómo? Vos decís, a las 10 de la noche es un lugar de alto riesgo. Yo he ido a buscarla. A las 10 de la noche es un lugar de alto riesgo. Porque está lleno de borrachos, de marginales, no hay cana. Entonces, si mi hija, que tiene 22 años, tiene que venir acompañada, o tengo que buscar la manera de que no venga sola, imagínate vos lo que es cuando tenés que cruzar San Francisco Solano. Un descampado. Ahora, hay gente honesta, maravillosa y todo, pero te digo, es complicado el tema. Ahora, Marcelo toma la bandera esa, expresando lo que siente la gente, no es nada del otro mundo. Y Susana, en caliente, le matan a un amigo, una especie de hermano de la vida. ¿Cómo no va a reaccionar? Y si piensa que la pena de muerte tiene derecho a... Uno puede decirle, no, no estoy de acuerdo con Susana. Pero que tiene derecho a decirlo, porque estamos calificando la opinión. Si vos decís blanco, yo puedo censurar... A mí no me gusta que sea blanco, pero yo no te puedo prohibir que vos lo digas. Claro. Eso es lo que la gente no entiende. Se lo cuestiona, hoy salió a cuestionar, bueno, el Ministro Fernández y recién Mario Pergolini en nuestro programa, diciendo que tienen que hablar los que saben, que Tinelli y Susana hablan, pero no saben... Pero, perdón, Aníbal Fernández sabe, pero... Pará, pero Aníbal Fernández sabe de seguridad. Bueno, y sabe de seguridad, no lo ha demostrado. Yo creo que es un tipo empeñoso, creo que es un tipo que labura, yo no tengo ninguna duda, pero de seguridad no sabe nadie, porque hasta ahora, en los últimos... Desde que empezó nuestra ola de inseguridad, está peor, y todos los que saben han fracasado. ¿Quién sabe de seguridad? De seguridad saben los que logran éxitos. Mirá, yo sé mucho de seguridad, pero resulta que invento sistemas por el cual siguen los delitos y crecen los delitos. ¿Y quién sabe de seguridad? De seguridad hay que saber, para saber hay que estudiar y tenés que tener resultados. Vos pueden, en teoría, saber mucho, pero digo, tampoco lo sabe, Marcelo no sabe de seguridad, pero yo no le puedo exigir a Tinelli que sepa de seguridad, como yo no sé de seguridad. Lo que estoy seguro, que los que supuestamente saben de seguridad han fracasado. Habrá que llamar gente que sepa. Además, a Aníbal Fernández le encanta polemizar, porque, pa' joder, digo, la verdad que no es que han tenido resultados espectaculares. No, no es cierto. Te enteraste, mandó un comunicado Susana, oficialmente, bajándose de la marcha del 18. ¿Crees que reflexionó, que tiene miedo a meterse en algún quilombo político?